para convertir a fracción primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el decimal y si no está el decimal los ceros a este lado no valen nada o sea 85 abajo primero siempre un 1 y como después del punto hay 3 números entonces 3 ceros o sea la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone debajo ahora se pueden simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número como terminan en 5 y en 0 se pueden entre 5 arriba 85 entre 5 sería 17 abajo 1000 entre 5 sería 200 listo ahora el 17 y el 200 ya no se pueden dividir entre un mismo número por eso termina ahí o sea termina 17 sobre 200 respuesta